Bueno, vamos a empezar con algo básico. ¿Qué son los trastornos alimentarios o los trastornos de la conducta alimentaria? En el título está un poco la descripción. Son trastornos de la conducta humana que se verifican o se observan los síntomas específicamente en el comportamiento que tenemos los humanos con la comida. Que es un comportamiento muy complejo. En eso nos diferenciamos del resto de los animales entre otras cosas. Nuestra comida o nuestros hábitos alimentarios no pasan solo por el hecho de comer para subsistir, para vivir, sino que tienen una connotación cultural, social en muchos aspectos. Perdón por el título. Entonces, la conducta alimentaria humana es una conducta compleja. Existen conductas que nos traen problemas. La conducta alimentaria puede traernos problemas también. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, en cierto estilo de pensamiento, en cierta cuestión con respecto a la identificación del cuerpo, a la percepción del propio cuerpo, a las expectativas a nivel social que generamos sobre nuestro cuerpo. No vamos a negar que existe una altísima presión social en las sociedades modernas, occidentales, sobre la imagen del cuerpo, sobre el peso, sobre qué comemos, cómo. Entonces, cuando este conglomerado de pensamientos, percepciones, asociaciones, comienza a intervenir en cómo comemos, ahí estamos delante de un trastorno alimentario. Y los trastornos alimentarios son muy diversos. Eso es quizás lo que menos se conoce. Lógicamente, si yo les digo o hablo de trastornos alimentarios en general, en nuestra cabeza lo primero, lo más rápido que va a aparecer es la conocida anorexia nerviosa o quizás también la bulimia nerviosa. Esos son como los dos cuadros más conocidos. Pero no son ni los más frecuentes, ni tampoco, a veces, los más severos. Tan solo son los más conocidos porque, bueno, son los que primariamente se identificaron hace mucho tiempo. Y es donde a veces se dan los cuadros clínicos más severos. Un trastorno alimentario, que como les dije, va mucho más allá de la anorexia y la bulimia, después lo vamos a comentar un poquito, no necesariamente se asocia a un tipo de cuerpo. Hay trastornos alimentarios con cuerpos normales, o sea, que uno ve a la persona y no puede darse cuenta de que le pase nada en absoluto. Hay trastornos alimentarios con sobrepeso, con obesidad o, como en la anorexia nerviosa, con bajo peso. Lo más llamativo en general siempre es cuando alguien ve por la calle o en un consultorio a alguna persona con muy bajo peso, ¿sí? Eso es lo que llama la atención. En general el estereotipo es de una mujer, una chica joven o adolescente con muy bajo peso. Eso es el estereotipo clásico de un trastorno alimentario. Veo que sí llegan la gente del sur, de Chubut, Bahía Blanca, Santa Fe. A quienes afectan los trastornos alimentarios, ¿sí? Afectan a todas las personas, ¿sí? Pero sin dudas cualquiera, mejor dicho, puede enfermarse de un trastorno alimentario. Sin embargo, ciertos trastornos alimentarios son mucho más prevalentes en las mujeres y en mujeres en general que inician con el trastorno alimentario en la adolescencia o la adultez joven, ¿sí? Por ejemplo, la anorexia nerviosa, por cada 10 mujeres que la padecen hay un hombre, ¿sí? También hay hombres que padecen anorexia nerviosa, pero por lejos el mayor porcentaje es de mujeres. Con la bulimia nerviosa sucede lo mismo, el mayor porcentaje es de mujeres, jóvenes, adolescentes o pueden ser las pacientes que tienen bulimia un poco más grandes en edad y en el inicio de los síntomas. Pero hay un mayor cortejo sintomático del lado femenino. Pero después, otros trastornos alimentarios que vamos a ver, como el trastorno por atracones, como el síndrome del comedor nocturno, como las alteraciones alimentarias relacionadas al sueño, no tienen una división tan taxativa, ¿sí? Tanto hombres como mujeres se afectan de la misma manera. O quizás en una forma un poco más pareja que la de 10 a 1 de la anorexia nerviosa. ¿Cuáles son? Entonces, es la siguiente pregunta, ¿sí? Aquí están los diagnósticos. Los diagnósticos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Y en salud mental, constantemente, estamos los psiquiatras debatiéndonos, debatiendo entre qué es un trastorno y qué no es un trastorno. Si esto es algo nuevo, si esto es parte de lo mismo que ya vimos antes, ¿sí? Entonces, la definición de trastorno, y algunos de ustedes lo habrán escuchado, trastornos alimentarios, trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo. Quiere decir que ese conglomerado de signos y síntomas que está padeciendo esa persona tiene una intensidad tan importante como para entorpecer su vida diaria. O sea, disminuir su funcionamiento, disminuir sus capacidades, no estar a gusto, obviamente, consigo mismo, etc. Entonces, en salud mental, un trastorno es eso. Cuando ya el problema que yo podía tener de ansiedad, del ánimo o de alimentación, no me deja llevar una vida normal. Eso se define como un trastorno. En el mundo de los trastornos alimentarios, están los ejemplos clásicos como la anorexia nerviosa, que es un trastorno que se caracteriza en general mujeres jóvenes que empiezan con lo que llamamos restricción alimentaria. Aparece una idea, un temor importante a aumentar de peso y a engordar. ¿Cómo si por comer normalmente o comer tres galletitas de más, el siguiente paso fuera, empezar a engordar y no parar hasta los 180 kilos? Entonces, aparece una idea tan angustiante y un miedo tan importante a engordar que la paciente empieza a restringir y controlar mucho lo que come. Tratar de comer lo menos posible, restringe el tamaño de las porciones, restringe la variedad de los alimentos, solo a alimentos light, entre comillas, y eso se va acompañando con una pérdida de peso, que a veces puede ser tan importante que compromete la vida. Un dato interesante es que la anorexia nerviosa es, dentro del ámbito de la psiquiatría, la enfermedad con mayor mortalidad a lo largo de la vida. Más personas mueren por anorexia nerviosa que por esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, obviamente, después está en las severidades, hay cuadros leves o hay cuadros graves, y eso es lo que va a determinar el curso y el pronóstico de cada uno. Después, los pacientes con anorexia pueden tener diferentes estrategias para mantener el peso. Comer poquito es una de las más comunes, o si no, comer lo menos posible y después tratar de compensarlo con ejercicio físico, tomando laxantes o cosas por el estilo. A veces, purgándose, que eso ya es entrar en el terreno de la bulimia nerviosa, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, la anorexia nerviosa en general aparece en gente joven, mujeres, cada vez estamos viendo cuadros de inicio más precoz, y es una enfermedad que tiene una altísima relación con la cuestión social. En las sociedades modernas, la presión que hay por el cuerpo, sobre todo femenino y el cuerpo joven, el adolescente, que hay que ser delgadita, hay que de determinada manera tener abdominales o no, que esta ropa viene solo en talles chicos, y si no te queda esa ropa quiere decir que estás gorda, porque un poco la presunción es que si las marcas las hacen de ese talle es porque el talle está bien así. Y las chicas adolescentes empiezan a preocuparse en una forma terrible por entrar en ese círculo de estar bien, de estar como el resto, como lo que debe ser, los estereotipos, lo que llamamos los estereotipos del cuerpo. Y también otra cosa que padecen en general la mayoría de los trastornos alimentarios, pero la anorexia en particular es lo que llamamos la alteración de la imagen corporal. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo podemos ver fácilmente. Una persona que está muy delgada, dice, no, yo me veo gorda, fíjate que tengo un rollito acá, yo a esa chica la veo delgada, pero a ella que pesa 10 kilos menos se ve gorda. A ella se le llama alteración de la imagen corporal. Yo no me veo tal y como soy, me veo diferente. Entonces todo ese combo genera el severo cuadro de la anorexia nerviosa. Después otros cuadros pueden ser como la bulimia nerviosa, que se acompaña a la alteración de la imagen corporal, y también lo clásico son los atracones. Atracones y vómitos. Un atracón es aquella persona que come una cantidad de comida muy grande para las porciones que suele comer y lo hace en un tiempo breve, rápido, como sin control, sería un poco la idea. Si yo, siempre comento a mis pacientes, si yo en una merienda con amigos de 3 de la tarde a 7, me como 5 medias lunas, bueno, me comí 5 medias lunas en varias horas, puede ser una porción grande, depende de la persona, pero no hubo compulsividad ahí, no hubo un atracón, hubo un comer pausado. Ahora, si yo me como esas 5 medias lunas, una atrás de la otra y en 5 minutos, eso sí es un atracón. Es algo que yo hice compulsivamente y como que perdí el control. Entonces, las pacientes con bulimia nerviosa tienen estos episodios de atracones y después, ante el malestar que les genera el haber tenido el atracón o la culpa que les genera haber comido eso y luego pensar en que van a engordar y todo eso, recurren al vómito como una alternativa para compensar ese exceso de comida. El vómito es una de las conductas compensatorias más clásicas, pero después pueden ver de vuelta chicas que hacen ejercicio físico extenuante, que toman laxantes, que toman diuréticos, que toman pastillas para adelgazar sin indicación médica o sin ningún sentido. Eso es lo que determina más o menos el cuadro de bulimia. Para no aburrirlos más, tampoco les voy a mencionar nada más dos de estos trastornos alimentarios no tan escuchados, pero sí que son mucho más frecuentes de lo habitual. Por ejemplo, ¿saben cuál es el trastorno alimentario más común? Más común por lejos. El que se llama trastorno por atracones. Muy bien, acá veo una pregunta de María Estela, que hace una pregunta y ahora María Estela cuando... Bueno, fíjense, María Estela me pregunta esto, pero para no distraer mucho. Paso todo el día sin comer, soy comedora nocturna y con ciclo circadiano retrasado, desde mi primera infancia. ¿Puede ser por falta de alguna proteína? Bueno, lo que ella nos consulta es un tipo de cuadro que ahora les voy a comentar, después de lo que hablamos de los atracones. El trastorno alimentario más común se llama trastorno por atracones. Más o menos entre 4 a 5% de la población general lo padece, frente a una incidencia o prevalencia de la anorexia nerviosa del 0,9 al 1,2%. Esto es 5 veces más común. Pero no se conoce tanto. Recién ahora los psiquiatras estamos dándole más oído a estos casos. ¿Y por qué se caracteriza? Básicamente episodios recurrentes de atracones, o sea, de pérdida del control al comer, la sensación de comer y no poder parar, de comer hasta que me siento atorado, que estoy lleno y solo ahí puedo parar, esta compulsividad con la comida. Entonces, no hay vómitos posteriores, el paciente no se purla ni nada por el estilo. Y sí, en general, siempre está acompañado de algún grado de sobrepeso u obesidad. A mayor cantidad de atracones por semana o por día, más ingesta de calorías, más aumentos de peso, ¿no? Entonces, la idea es que este trastorno por atracones es muy común. Se asocia mucho a obesidad. Por ejemplo, el 40% más o menos de la gente que va a consultar a una clínica especializada o a un nutricionista especializado para bajar de peso porque tiene obesidad, el 40% más o menos tiene algún grado de trastorno por atracones. Eso es muy importante porque si yo no trato y curo este trastorno por atracones, va a ser muy difícil para esa persona bajar de peso o seguir un plan nutricional. Entonces, de ahí la gran importancia que hay en hacer un correcto diagnóstico de los casos. Porque la obesidad, uno lo tiene que ver con un camino final de muchas cosas. Hay muchas causas de obesidad. Desde comer mal, comida chatarra, porquería, comer a desorden, tener enfermedades como trastornos por atracones, por ejemplo, tener alteraciones metabólicas, a veces en la diabetes, en el hipotiroidismo, muchas causas endócrinas generan aumento de peso. Entonces, si el terapeuta se planta delante de alguien que tiene sobrepeso y dice, bueno, todos engordan por lo mismo, empezamos mal la historia. Lo importante es hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Aquel paciente que me viene a ver para bajar de peso y yo digo, mira, tenés un trastorno por atracones, vamos a tratarlo con esto, pero las chances de bajar de peso y de seguir el plan nutricional aumentan terriblemente. Y aparte, que tener atracones en forma constante es algo que resulta muy invalidante a veces para los pacientes y muy frustrante. Y después, otro de los trastornos interesantes de escuchar, que es un poco uno de los comentarios que hacía una de nuestras oyentes, María Estela, es esto. Paso todo el día sin comer y soy comedora nocturna. Hay algo que se llama el síndrome del comedor nocturno. Así como suena. Que se caracteriza por gente que tiende a comer casi la mayoría o por lo menos más de un tercio de su ingesta diaria de calorías a la noche o a la tarde-noche. El típico componente de este cuadro es comida nocturna, que puede ser antes de irse a dormir o puede ser durante el sueño me levanto y tengo que ir a comer algo y hasta que no como no me puedo volver a dormir. O sea, comida nocturna, cuando no debería haberla en general, insomnio, alteraciones del sueño y falta de apetito a la mañana. Esta gente que tiene picoteo o... a veces no hace falta que sean atracones, pero que se levanta varias veces a comer por noche, a la mañana no tiene ningún tipo de apetito. Lo que se llama anorexia matinal. Entonces, este síndrome del comedor nocturno, que es algo relativamente más en boga y que ahora se está entendiendo un poco más qué sucede, también tiene un tratamiento específico. Se sabe que la gente que tiene síndrome del comedor nocturno tiene malos resultados en los tratamientos nutricionales. Les cuesta mucho más seguir un plan nutricional si no se contempla esto y si no se lo trata. Entonces, esto es un poquito el pantallazo. Eso Graciela acá nos dice, eso me pasa porque estoy sola. Bueno, a veces en toda la conducta alimentaria, como más o menos enuncié, y en general en el trastorno por atracones o síndrome del comedor nocturno, hay un altísimo componente afectivo-emocional. La gente come porque está ansiosa, porque está deprimida, porque está acelerada a veces, porque está angustiada. Los humanos tenemos una relación muy estrecha entre lo que comemos y nuestro ánimo, y nuestras emociones. Entonces, muchos de los pacientes que tienen trastornos por atracones o síndrome del comedor nocturno, padecen también cuadros anímicos, cuadros de ansiedad, etc. Eso es importante tenerlo en cuenta para hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque todos estos trastornos tienen tratamiento específico. Esa es la gran diferencia de lo importante. Saber que según lo que me esté pasando hay medicaciones específicas, hay abordajes psicoterapéuticos y abordajes nutricionales diferentes. No es todo lo mismo, sino que hay un abanico de tratamientos que tiene que ser dispensado a quien lo necesite. ¿Cómo se tratan entonces? Bueno, se tratan en general, todos los trastornos alimentarios se manejan en lo que llamamos un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario es ofrecer al paciente un apoyo desde diferentes especialidades. Entonces está comúnmente el médico, médico-psiquiatra en general, pero a veces puede estar un médico clínico, especialista en nutrición también, o solamente para la cuestión del chequeo médico cuando hay casos de obesidad muy importantes o cuando hay casos de muy bajo peso graves o severos. Un psiquiatra, desde ya, que es quien suele hacer los diagnósticos, las comparaciones y establecer los tratamientos farmacológicos. Obviamente un nutricionista que maneje todas las ramas estas de la nutrición, para ofrecer cada plan nutricional específico. Y también psicólogos, porque la psicoterapia, tanto para a veces aprender a comer, para saber qué me pasa, por qué a veces se me va de control la comida, o por qué no quiero comer, para ir trabajando estas cuestiones y ir teniendo herramientas cognitivas para reaprender nuestra relación con la comida. Se tratan con este equipo y con psicofármacos. Después brevemente vamos a poder mencionar, hay algunas preguntas que estoy viendo sobre medicamentos, que después vamos a responder. ¿Influye la sociedad en esto? Es algo muy importante, porque en los casos de los trastornos alimentarios, como la bulimia, o como la anorexia principalmente, se suele tiblar o se cree que que son enfermedades de gente superficial, de gente que es vanidosa, o que se preocupa solo por la estética, y no hay nada más lejos que eso de la verdad. La anorexia nerviosa es una enfermedad psiquiátrica grave, no pasa por una cuestión meramente estética. Cuando alguien ya entró en la anorexia nerviosa es porque está enfermo de algo y no es de superficialidad. De hecho, los conflictos psíquicos y psicopatológicos que se ven en la anorexia nerviosa son muy profundos y tienen que ver con la autoestima, con la validez de la persona, de la comparación, de la expectativa que tiene esa persona de los demás y cree que los demás tienen de ella. Entonces, no es eso. Lo que sí hay es un, ahora más, pero desde que la sociedad ha ido cambiando y la presión en general sobre la mujer y la estética, hay una invasión de información que le dice a la mujer en general, al hombre también, porque los hombres padecen trastornos alimentarios también, le dice qué cuerpo está bien y qué cuerpo está mal, cómo tiene que ser, si se ve así es porque está mal y no tiene que ser así, si pesa más de esto quiere decir que está gorda, se asocian se asocian los estereotipos de delgadez con cuestiones fantasiosas, como el éxito, si yo soy flaco voy a ser exitoso o voy a tener más dinero, voy a ser más feliz, la gente me va a querer, me va a aceptar más, fíjense en las pantallas de sus casas, en la tele o en el Instagram y reflexiones sobre esto que les comento, ¿sí? En general, siempre que una publicidad nos está vendiendo la imagen de una mujer, ahora recién en los últimos años empezó a flexibilizarse un poco, pero nos muestra una mujer en general joven, delgada y que está contenta por algo, ¿sí? Que puede ser de fumar un cigarrillo hasta usar un shampoo o usar un protector íntimo, ¿no? Como si esa combinación de cuestiones generara alegría, o una especie de bienestar, toda esa publicidad está diseñada específicamente, ¿sí? Esto está muy estudiado, las marcas saben a quién apuntan y a quién no, y qué imagen de cliente llaman ellos, quieren crear. Y esto crea mucha presión y mucha confusión, sobre todo en la mente adolescente, ¿sí? En la adolescencia todos estamos desorientados y estamos invadidos con mensajes de que tenemos que ser de tal manera, nos desorientamos más. Si a eso le sumamos una predisposición a veces hereditaria, una predisposición por la historia personal de esa persona y de esa familia, se puede gestar un trastorno alimentario, ¿sí? Todos vemos publicidades, todas las mujeres, todas las adolescentes ven publicidades, sin embargo, no todas se enferman de un trastorno alimentario, así que no alcanza solo con esta cuestión de la presión social para enfermar, ¿sí? Pero en alguien con alguna predisposición hace una diferencia la misma, ¿sí? Acá Julieta comenta que las redes sociales de los adolescentes claramente no ayudan y eso es absolutamente real, ¿no? porque antes los estereotipos o los modelos estaban en la televisión, en el televisor y en una publicidad un poco lejana de mí, de un actor, de una modelo, pero que era en la publicidad. Ahora están tan cerca como en mi teléfono celular y gente llamados influencers, que son en teoría gente común, ¿sí? pero que actúan de modelos y de publicistas, ¿sí? Entonces, esa distancia que antes estaba entre el televisor y yo, ahora prácticamente desapareció y eso afecta mucho a los adolescentes. Vamos a leer algunas de las preguntas, ¿sí? Porque no quiero extenderme más y aburrirlos. Lorena Massa, te mando un gran saludo. Una ex paciente. Fer Gise Romero, hola, tengo digestión lenta y no puedo comer cada dos o tres horas. Tengo sobrepeso y siempre me siento que tengo cargado el estómago. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en realidad hay que estudiar porque si tenés digestión lenta o si es otra cosa. A veces hay intolerancias a ciertas proteínas, a ciertos alimentos que dan como una sensación de pesadez o de digestión lenta. Entonces, quizás tendrías que ir a ver a un nutricionista o un gastroenterólogo para que te dame un plan específico para vos, ¿sí? Inés pregunta, ¿mis atracones son puramente psicológicos? Bueno, uno no puede decir que los atracones son meramente psicológicos, ¿no? porque hay todo un componente neurobiológico que hace que aquella persona que está ansiosa, que está estresada, que está fatigada o que tiene un plan nutricional inadecuado, por ejemplo, pasa mucho tiempo sin comer durante el día, esa persona está muchísimo más predispuesta a perder el control sobre lo que come, ¿sí? Y tener atracones, por ejemplo. Entonces, ese es un poquito un breve resumen de cómo una conducta alimentaria son como diferentes ladrillitos que se van sumando para terminar en esa conducta problema, ¿sí? psicológicos sin duda que el conflicto o el estrés psicológico si genera ansiedad o genera alteraciones del ánimo influye, ¿sí? Pero atrás hay que fijarse qué estoy comiendo, cómo lo como, cada cuánto, si salteo o no salteo comidas, si duermo bien o mal, qué comidas como en general, ¿sí? Cami pregunta, ¿qué opinas acerca de la incorporación de un neuropsicólogo al equipo interdisciplinario? Bueno, eso es fundamental, nosotros aquí en el equipo de Fleming es algo que tenemos incorporado desde nuestro inicio, la neuropsicología permite estudiar con mucha más profundidad mediante test específicos, cómo funciona nuestra mente, ¿sí? O sea, ¿cuán procribe soy yo a ser impulsivo o compulsivo? ¿Cómo percibo las imágenes? ¿sí? ¿Cómo me veo y me comparo yo? Todo eso se puede medir mediante test en papel y lápiz o en computadora y nos dan a nosotros los terapeutas una información muy valiosa sobre el pensamiento íntimo de aquella persona? Bueno, nosotros estamos en el quinto piso en el servicio de psiquiatría, somos yo soy el doctor Sebastián Zoneira, no olvides presentarme creo, que soy el jefe de la sección de trastornos alimentarios y psiquiatría nutricional dentro del servicio de psiquiatría de Freni. Acá, por ejemplo, Ana María nos pregunta sobre un medicamento, a mi hija le dieron Naltreva y no tuvo ningún efecto. Naltreva es un medicamento recientemente comercializado en Argentina para el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Y sí puede ser porque todos los medicamentos aprobados para tratamiento de la obesidad es el medicamento más el plan nutricional adecuado, ¿sí? Sin eso no hay un buen resultado esperable y honestamente los resultados con todos los fármacos que hay para bajar de peso en Argentina y en el mundo también no son milagrosos para nada. No son distan muchísimo de dejar contentos a todos, al paciente y a los profesionales, ¿sí? Entonces eso se tiene que encarar con un asesoramiento nutricional, con un diagnóstico como les decía preciso, ¿sí? Porque si alguien que tiene por ejemplo síndrome del comedor nocturno le doy ese medicamento seguramente no le va a servir para nada, ¿sí? Bueno, acá hago un comentario muy interesante de Marina, hoy en día están poniéndose de moda los ayunos 16, 18 horas y muchas veces los nutricionistas lo recomiendan. ¿Esto es realmente bueno para bajar de peso? Bueno, yo no soy nutricionista, ¿sí? Entonces no soy de la opinión más autorizada. Conozco un poco del tema por mi metida profesional, ¿sí? Y por lo que sé hay como un debate importante mismo entre los nutricionistas acerca de la pertinencia de estos esquemas de estos esquemas nutricionales, ¿sí? Para bajar de peso humildemente pero casi con total seguridad tendría que no es un esquema que alguien podría mantener en un largo plazo que le fuera a dar muchos resultados, ¿sí? Sin embargo, hay estudios de lo que se llama cronobiología, o sea, que es como nuestro reloj interno se relaciona con el mundo, ¿sí? Y parece que el ayuno intermitente estimula ciertos genes que en general están adormecidos cuando nosotros tenemos esta dieta que llevamos constantemente que es de ingestas permanentes, ¿no? Pareciera que aquellos animales que tienen como estos espacios de no comer por un cierto tiempo prolongado tienen activaciones en diferentes genes y eso podría tener alguna utilidad en cuestiones relativas al envejecimiento, etc. Pero no hay la evidencia científica suficiente como para decir, mire, usted no va a envejecer porque le voy a dar esta dieta, eso, olvídenlo, es mentira. No hay mucha evidencia tampoco que alguien vaya a bajar de peso y mantener esa bajada de peso con ese tipo de patrones, ¿sí? Es lo que yo puedo opinar. Nosotros, con la licenciada Micaela Cusato, que es quien me acompaña en la sección, no recomendamos este tipo de patrones nutricionales y tenemos nuestras propias fórmulas estudiadas en base a la bibliografía recomendada internacional, ¿no? Y lo que sirve, no lo que pensamos que podría ser bueno. Bueno, Macapuente comenta acá también, lamentablemente la tele, las redes sociales, especialmente famosos que venden productos para adelgazar, sí. Una recomendación importante que les puedo dar es, hay algunos fármacos que requieren la visita a un médico y una receta para que ustedes compren en la farmacia que pueden ayudar a bajar de peso. Como les decía, con un resultado discreto en general, ¿sí? Si se usa solo el medicamento, si se acompaña con un plan nutricional mucho mejor. Pero esos fármacos lo tienen que comprar con la receta de un médico y en una farmacia y lo tiene que controlar el médico, ¿sí? El resto de los suplementos que ustedes ven que ofrecen famosos o no famosos pueden comprarlos cuando quieran. No van a tener ningún resultado positivo con eso. No hacen nada ni bien ni mal, ¿sí? A veces hacen mal porque ciertas cuestiones que dicen ser homeopáticas y no lo son como los preparados donde mezclan anfetaminas, oscuros médicos en oscuros consultorios, esos preparados no son ni naturales ni nada por el estilo, son medicamentos, anfetaminas disfrazados de otra cosa. Claramente eso es peligroso para la vida y no se recomienda en ningún concepto. Otra pregunta, otro comentario de Paola, creo que en todos estos problemas alimentarios se potenciaron durante la cuarentena. absolutamente de acuerdo, los trastornos alimentarios fueron hacia una descompensación, ¿sí? La ansiedad, el encierro, la preocupación hicieron que los pacientes se pongan más obsesivos con la alimentación o tengan más atracones y vómitos, ¿sí? O más atracones solos o duerman menos, aumentan de peso en dudas, cambiaron la elección de las comidas. Celia, sobre lo que habíamos hablado antes, me dice, doctor, mis impulsos son sobre el dulce de leche y chocolate, me desespero y lo trago, no puedo disfrutarlo. Eso, claramente, Celia, en lo que vos estás contando, es un atracón, ¿sí? No puedo controlarme, me desespero y ni lo disfruto, ¿sí? Y en general, los atracones son con con el con ciertos alimentos. La gente no suele tener atracones de lechuga o de repollo, ¿sí? Son en general dulces e hidratos de carbón, como vos contás, chocolate, dulce de leche, galletitas, caramelos, masas, etc. Eso es lo típico que generan los atracones y sobre todo los atracones de la noche, tarde-noche. Después, acá, Graciela hace una pregunta particular sobre su nieta con obesidad mórbida. Bueno, depende de dónde vivas realmente, pero la idea es tratar de conseguir un grupo interdisciplinario, ¿sí? No solo que sean médicos y nutricionistas, sino que intervengan también psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Eso varía la oferta de profesionales que hay según dónde uno vive en el país. Nosotros aquí en FLEMI tenemos establecido un servicio de interconsultas vía telemedicina, ¿sí? Que se puede llamar al servicio, agendarse una consulta y tener una evaluación directa y también tratamiento, ¿sí? Las cosas que se pueden tratar mediante esta novedosa y tan práctica herramienta de la telemedicina es algo que nosotros ya estamos haciendo, que optimizamos obviamente en la pandemia, pero ya estamos trabajando antes. Así que en lo que pueda ser de asistencia en el quinto piso del servicio de psiquiatría se pueden sacar esos turnos. A ver. Bueno, acá Martu nos comenta sobre los fármacos, ¿sí? Yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, tomo una medicación hace cuatro años y subí treinta kilos en seis años, necesito ayuda. Bueno, a veces es un tema que tan solo voy a mencionar, pero como ves, los trastornos de ansiedad se asocian a patología alimentaria también, ¿sí? Y a veces, no es tu caso, Martu, con la medicación que tomás, pero otro tipo de psicofármacos generan como efecto adverso aumento de peso. Entonces, es algo a lo que el médico y el psiquiatra tiene que estar habituado para tratar de usar esos medicamentos que no generen cambios ni en el apetito ni en el peso. Por ejemplo, acá lo que comenta María, ¿sí? El ácido valcroico, que es un medicamento psicofármaco, me ha generado aumento de peso, lo cual es habitual, ¿sí? También ahora por motivos de migrania me han dado topiramato. Soy paciente con epilepsia, ¿me puede orientar en algo? Bueno, el topiramato ayuda a contrarrestar los efectos de aumento de peso del ácido valcroico, pero en tu caso, la opción número uno es tratar la epilepsia como se debe, ¿sí? Eso es lo número uno con el fármaco que tu médico recomiende. Podés hacer dieta porque vas a bajar de peso igual aún tomando ácido valcroico o si haces un plan nutricional bien, bajas de peso. Eso lo hemos visto, lo he visto mil veces con gente que tomaba mucha más medicación que vos. doctor, ¿existen anorexígenos naturales y más allá del tiro o la valeriana? ¿existen ansiolíticos naturales? Bueno, sí existen cuestiones naturales, la eficacia en general tiene que estar un poco manejada por alguien que sepa y en cuanto a cuál es la ansiedad que nosotros queremos tratar, ¿no? cuadros leves o autolimitados de ansiedad. A veces como vos mencionás Alejandra con test de valeriana, de melisa, etcétera, ayudan a dormir mejor. También si no están las pinturas madre de melisa, de valeriana que son como concentrados de estas hierbas y también ayudan a bajar la ansiedad, ¿sí? A los anorexígenos naturales no existe ningún alimento que suprima el apetito, lo que sí existe es un plan alimentario que te dé más saciedad, ¿sí? O sea, que te ayude a sentir mayor saciedad por más tiempo, en general eso incluye las comidas con fibras, frutas y verduras de hoja verde, eso da saciedad por más tiempo que comerte un sanguchito, comer galletitas, etc. Y eso es un principio básico de todas las dietas. Así que, bueno, eso es un poquito espero haber, no puedo comentar todas las preguntas, les agradezco muchísimo por la participación, por los comentarios que me han hecho, espero haberles sido de ayuda a todos y nosotros como les decimos la sección de trastornos de la conducta alimentaria y psiquiatría nutricional se encarga del manejo de personas con trastornos alimentarios en todo el espectro que hablamos y también en casos de obesidad para asesoramiento nutricional, asesoramiento de tratamiento farmacológico y diagnósticos de trastornos alimentarios que puedan estar relacionados con la obesidad o trastornos anímicos o de ansiedad. Estamos localizados en el servicio de psiquiatría en el quinto piso del FLEMI de subsucursal de Belgrano. Así que pueden llamar y pedir un turno ahí ya sea en forma presencial en el consultorio o vía telemedicina. ¿Cuáles son las fibras? Con las fibras lo puedes buscar en internet pero todo lo que es verde es una fibra así que todo lo que comas verde te va a hacer bien nunca te va a hacer mal. Bueno agradezco la charla desde Entre Ríos gracias Julieta muchas gracias Graciela desde Mendoza Pony habla de cierto aumento de peso con respecto a antidepresivos eso también en tu caso Pony requeriría la evaluación en conjunto con un neurólogo especializado y como te digo hay fármacos que a veces se pueden cambiar o modificar y a veces no pero siempre el plan nutricional es una herramienta que tiene que ser individual para cada persona no hay planes nutricionales para tirar para todos y siempre se va a mejorar el peso con un plan individual así que bueno les agradezco muchísimo por su presencia y su aporte y los espero aquí o por videoconsulta aquellos que necesiten saber algo más un gran saludo que no 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 no